¡Suscríbete al canal! Y esta, por primera vez, esta elección que va separada entre presidencial y congresual y en el caso de las elecciones municipales. ¿Qué esperar al respecto? ¿Apoyas o no esta teoría de posponer entonces ese tipo de sistema electoral? Hay que tener un enfoque paralelo porque lo políticamente correcto sería intensificar el pluralismo democrático y que los regidores sean elegidos por el sufragio efectivo. Pero, muy lamentablemente, a veces nuestra clase política tiene el delirio de Estocolmo. Tenemos un país de grandeza, lamentablemente, y se sobredimensiona nuestra realidad política y social. Nuestro país está totalmente estancado en términos electorales porque, por la nueva metodología, implementamos un modelo con un componente tecnológico elevado y vimos el resultado, un proceso electoral viciado, un conjunto de personas que renunciaron el mismo día de las elecciones, infraestructura tecnológica déficit. ¿Estamos esperando el resultado de esa investigación? De esa investigación que, al final de cuentas, no se hizo un levantamiento y se dividió el criterio de fiscalización y también el caso de los escáneres, que ese es un caso altamente doloso y de mucha confrontación política. Entiendo que hay que evaluarlo en el conjunto amplio. Y para la propia oposición política, que es el litoral que pueda tener un enfoque de mayor criterio crítico, entiendo que es saludable una elección que sea normalizada. Porque, si dentro del ámbito municipal entra el componente de la crisis postelectoral, entiendo que va a generar un ruido innecesario y va a afectar el proceso electoral presidencial. La diferencia solamente son dos meses y tú tocaste un elemento para mí neurálgico. Y es que la República Dominicana, lamentablemente, está atrofiada. Inclusive hay que hacer una crítica estructural profunda de que este país, por dimensiones de densidad poblacional, geográficamente hablando, no puede tener una cantidad de provincias tan elevada. Es increíble que tengamos provincias con menos nivel de habitantes que cualquier entorno barrial de la capital. Eso es increíble. Entonces hay que hacer una reflexión profunda. ¿Dónde está la ley de reordenamiento territorial? Totalmente, que es una distorsión. Le estamos discutiendo. Miren, en el caso específico de Bonao, que lo puedo colocar desde mi demarcación, el municipio Cabecera hoy por hoy tiene una revancha directa con un distrito. Ese distrito, actualmente, poblacionalmente, es más grande que el municipio de Bonao, que es el distrito de Juma, y está recibiendo una partida más elevada que el propio municipio. Entonces, este caos que hay tiene que analizarse con una reflexión profunda. Entiendo que todo el mundo tiene mayor participación, que los partidos no estén eligiendo los regidores por esas mal llamadas cuotas, que al final de cuentas incluso venden las candidaturas por un precio, la trafican, etc. Entonces, hay que buscar la forma para regularizar el sistema. Entiendo que fue muy... No se analizó el enfoque práctico, la didáctica de lo que es la política, para colocar un sistema tan robusto como el que se quiere implementar. Entiendo que la propia oposición hace el llamado, más que otra cosa, por el ruido de una nueva modificación constitucional, que entiendo que no hay que modificar la constitución. Porque si podemos evaluar la modificación de la ley, como está estableciendo una propuesta del propio Senado, para el manejo operativo, se puede subsanar y posponer para el 2020. ¿Qué cree usted, Josefa? El jueves hay reunión de los presidentes de los partidos con la Junta Central Electoral. El tema está sobre el tapete. No solamente el asunto de si hay esta diferenciación del voto, si es preferencial o no, sino también, como saben, sigue el asunto de las primarias abiertas cerradas. Esos son temas que se van a tocar seguramente en esa reunión. ¿Cuál será la posición, Josefa, posiblemente de tu partido? La posición de mi partido es la posición que ha adoptado la oposición, en términos generales, todos los partidos políticos de oposición, en relación a unas primarias cerradas para respetar el derecho que tienen los partidos políticos, de que otros partidos no se inmiscuyan, no se introduzcan para producir modificaciones y producir también con ello candidatos débiles deben ser. Eso es con respecto a las primarias. Eso es con respecto a las primarias. Con respecto al voto preferencial, entonces me dices. Sí, con respecto al voto preferencial. Entonces, fíjate, nosotros estamos prestos a estar muy atentos a todas esas modificaciones que pretende hacerle el Partido de la Liberación Dominicana a la Constitución de la República. Porque es algo que viene en una hilera. Yo decía ahorita, el próximo V, sin embargo, se mueve, como decía Galileo Galilei cuando se refería a aquella discusión de que si la tierra era redonda o era cuadrada. O sea, hemos escuchado que el presidente de la Junta Central Electoral, también electo por el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros hemos visto que él tiene una gran preocupación y qué bueno que tenga esa preocupación como otras preocupaciones importantes sobre el partido político que tiene que aprobarse en tiempos récord para que sean posibles unas elecciones más transparentes que las anteriores y se eviten el tema de los escándalos y otros grandes escándalos. Eso, del propio presidente de la República, Josefa, y yo tengo que decirlo. En las últimas elecciones, y a mí me pareció clave que el presidente Danilo Medina una vez que obtuvo la victoria en ese proceso, dijera que no se podía ir a otro proceso electoral con las condiciones de la ley que teníamos actualmente. Correctamente. Esas fueron palabras del presidente de la República. Perfecto. Le tomamos la palabra al presidente de la República. Pero no solamente tomarle la palabra, sino hemos tomado como referente el gran desastre electoral con unas elecciones cuestionadas, con unos escándalos que se han demostrado que fueron como material de desecho para producir los resultados que ya se produjeron y que toda esa inversión ya no sirve para nada y que tampoco se pudo cambiar el resultado de las elecciones como producto de unas elecciones cuestionadas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como oposición estamos atentos a evitar que ciertas situaciones se produzcan. Cuando nosotros también estamos presionando para que se apruebe una ley del partido político y una ley de garantías electorales o un código electoral que nos permita tener herramientas para poder frenar todos los desabruptos y los desaciertos y las malas formas de hacer política y los traumas que producen también las trampas que se producen en las elecciones, es precisamente porque esa ley del partido político garantiza la estabilidad democrática del país, garantiza el Estado de Derecho y garantiza también que la oposición vaya a unas elecciones con mayor confianza. Entonces, el PLD es el responsable de que no se apruebe la ley de partidos políticos en la República Dominicana y la ley de garantías electorales. Quieren echarle la culpa a la oposición. La oposición no tiene la fuerza directa para evitar esto porque los votos lo tiene precisamente el PLD, lo tiene el Comité Político del PLD. ¿Y por qué no quiere que se aprueben esa ley de garantías electorales y ley de partidos políticos? Es porque no quieren orden, es porque no quieren fiscalización, es porque no quieren... O sea, son situaciones, son situaciones porque tampoco quieren primarias cerradas, sino primarias abiertas. Entonces... Una parte, una parte. Una parte, claro, por supuesto, una parte. Pero sabemos que la parte que representa el gobierno es la que tiene ahora mismo el sandén por el mango. El danilismo. Entonces, el danilismo... Pero sin embargo, no se han atrevido a ponerlo completo, Josefa, ¿eh? Correcto, pero... Fíjense una cosa, eso es interesante. El PRM... Es interesante que, aunque... El PRM está dividido. El PIDO. Es interesante, no sé si Josefa coincide conmigo. Una parte quiere votar. En que alguna parte del partido de la liberación dominicana tiene fuerza para, en todo caso, imponer que sean primarias abiertas. No lo ha... Ha decidido no imponerlo. Al parecer están como corriendo la arruga. Sí. Porque yo no tengo yo una garantía, no puedo tenerla, no tengo más bien una certeza de que no lo vayan a imponer en algún momento. Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa es que se está ganando tiempo. Es tiempo. Se está ganando tiempo para que, para finalmente no pase, no pase nada. ¿Qué cree usted, El PIDO? Molestosa. Mira, a raíz de toda la discusión que ha generado el debate sobre la ley de partidos políticos y organizaciones políticas, uno de los temas que se abordó y que se está manejando con cierto misterio, es el tema del voto preferencial, no sólo para regidores, sino para diputados. Y la posición del PRM es contraria al voto preferencial. Es contraria. ¿Cómo? Y la posición del PRD también está en contra. Y ustedes lo vieron ahí en la... El vocero. Lo que dijo el vocero. Pero en el PRM no quiere el voto preferencial. El PRM sí quiere el voto preferencial. Esa es la realidad. A nivel congresual. Esa es la realidad. No quieren el voto preferencial. Lo queremos a los dos niveles. Oigan lo que le estoy diciendo, y se lo estoy diciendo hoy. ¿Y por qué tú dices que no queremos? Porque yo estoy enterado... Cuando yo estoy diciendo... Yo soy parte de la dirección de ese partido. Yo estoy enterado de toda la discusión que se está dando la Cámara con el tema de la ley. ¿Y por qué no lo quieren, según usted, Fidel? No quieren el voto preferencial. ¿Por qué? Porque quieren... Las cúpulas quieren eliminar el voto preferencial para ellos distribuirse las posiciones por dedo. Si eliminan el voto preferencial, solo se benefician los cercanos, el anillo cercano a cada líder de cada partido. Esa es la realidad. O sea, como se hizo alusión a mi partido, yo tengo que decir algo aquí. El tema de dedo, si me permiten, yo completo la... Termine su idea. Termine. Yo completo todo este tema. Y José Falvate después. Claro, por supuesto. Segundo, la ley electoral se va a aprobar y probablemente se apruebe primero que la ley de partidos políticos. Porque con la ley electoral lo que se va es a modificar. Porque de esta ley electoral se extrajo el Tribunal Superior Electoral y esta ley hace tiempo que debió ser modificada. Y la Junta Central Electoral depositó un proyecto y este proyecto... Ha ido cuatro veces. ...en más de un 90% está consensuado por todos los partidos políticos. De modo que es cuestión de algunos arreglos y de algunos acuerdos. Y probablemente este sea el tema central de la reunión del jueves de la Junta Central Electoral. Finalmente. Finalmente. Me queda un minuto, ¿eh? Para que Josefa responda. Finalmente. Finalmente ya. La profesora Josefa le tiene miedo a la relación. ¿Cómo que le tiene miedo a la relación? Todo va dirigido al tema de la relación. Lo que pasa es que yo me aboco a lo que plantea la Constitución de la República Dominicana. Y Josefa le da vuelta al tema y le da vuelta al tema y cae con la relación. Josefa, el PLD está fuerte y el PLD va a ganar con el candidato que lleve en las próximas elecciones. El que tú estás planteando aquí. Ese es el miedo. Bueno. El miedo es que cualquier posición que se mueva en torno a la ley de partido, ley electoral y demás. Ustedes son tan manipuladores que te queda un minuto. Ustedes me lo quieren agotar. Con un miedo. Yo pido a que el réfer y aquí intervengan. De la relación. Eso no puede ser posible. Adelante. Además yo voy a decir una cosa. No voy a ayudar a Josefa, sino porque tengo que decirlo. Aquí en República Dominicana el miedo a la reelección es legítimo. Claro, porque es la Constitución de la República. Es legítimo porque ya se dijo que no iba a ocurrir y ocurrió. Y ocurrió. Y porque además, perdón Josefa, porque este que está aquí al lado. Ponme el too shot, chico. Y un animal podrido. Fue ingerido. Este que está al lado de mí, el señor Empidio Baez, diputado, que yo respeto mucho. Lo digo abiertamente. Aquí vamos a trabajar por la reelección. ¿O no, Empidio? Sí, claro. Ven. Entonces, ¿es legítimo o no el miedo? Exactamente. Josefa. Además que eso contraviene la Constitución de la República. Y ya vimos que se modificó la Constitución de la República, haciendo ingesta de un animal podrido después de decir tantas cosas en contra de eso. Entonces, fíjense una cosa. El partido, el PRM, en los orígenes PRD, fue el responsable del voto preferencial. Y yo recuerdo el gran trabajo que hizo Tirso Mejía Ricardo, Milagro Ortiz Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, que hizo muchos aportes con otros actores importantes de la sociedad dominicana, pensando en el respeto y el derecho que tiene la gente de elegir, lo que implica que nosotros somos los padres y las madres del voto preferencial, no solamente a nivel congresual, sino también a nivel municipal. Miren, además Josefa está candidateándose para repetir como vicepresidenta al del PRM. Jairi, me quedé cortica de tiempo. Una mujer talentosa. Ahí está. Totalmente. Vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno. Caballeros y damas, gracias por acompañarnos en Noticias Entre Políticos. Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes. Chao, chao. Gracias por estar siempre allí.